qué tal amigos tras la victoria peruana contra venezuela la selección peruana acabó en el segundo lugar del grupo b de esta copa américa recordemos que el primer partido lo perdimos por 0 a 4 contra brasil el segundo partido le ganamos 2 a 1 a colombia en el tercer partido lo empatamos a 2 contra ecuador y bueno en este último partido lo hemos ganado por 1 a 0 ahora bien todo indica que posiblemente el rival en puertos de final sea chile ya que el día de mañana jugarán en el grupo a diversos partidos que seguramente nos toque contra ese rival por aquí te dejaré la tabla de los grupos y también la fecha de mañana ok luego también por aquí te dejaré el gol de andré carrillo por si no lo has visto y un pequeño resumen de lo que está hablando te dice sports sobre este estos partidos que se vienen la otra semana así que nada espero que les guste y espero que dejen su like nosotros nos vemos más tarde un abrazo desde que se confirme o no el desgarro me dicen que no se valora en este momento llamar a alguien si es que en este caso queda fuera de lo que resta de la copa américa o lo que le quede a perú en este caso dependiendo de los partidos así que básicamente se va a apostar por los que están y para ver para ver lo que suceda con alexander calens y la la lástima de lesión que ha tenido la estimación entonces según tu información porque te veo ahí en el teléfono sin otra información te dicen desde brasil que no se va a buscar un reemplazo para calens me parece está cubierto también claro pero qué bronca por cáliz porque estaba haciendo un campeonato que tal vez ni él imaginaba que podía ser tan positivo y o y y y y ¡Suscríbete!